Te damos gracias por esta tarde, por esta noche Yo te pido que seas tú dirigiéndonos en lo que vamos a hacer durante este tiempo La palabra que vamos a predicar, que cada corazón sea impactado Señor Que ninguno de los que estamos aquí nos podamos ir a casa sin haber recibido algo poderoso de Dios Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y baña nuestro espíritu con tu espíritu Para que podamos salir confiados que tú nos has hablado En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Bueno, la próxima semana se acaba la universidad Como todas las series en Arde parece que van a necesitar una segunda temporada Porque estuvieron tan buenas que van a necesitar una segunda temporada Como los buenos programas de televisión o como las buenas películas Pero la próxima semana hay un predicador que a la iglesia le gusta mucho Que ustedes aman mucho, que es Dennis Melo Que está preparándose con toda Así que, hoy no está, está Martica Ah, está enseñándole a los niños Primero le enseñó a los niños y luego viene a enseñarle a ustedes Así que, ahí tiene Eri a su team bien disipulado trabajando Entonces, él va a cerrar la universidad Pero hoy es prácticamente la última exposición que yo puedo traer Entonces, estoy muy ansioso para poder compartir la palabra Porque esto de la universidad ha sido una gran bendición Quiero confesarles algo Al inicio de toda esta historia La universidad de Dios se trajo como consecuencia de algo Y usted se preguntará, ¿por qué trajiste la universidad de Dios? Y es que en la iglesia veníamos predicando un tema bastante grueso ¿Verdad? Bastante escandaloso Que trajo mucha polémica Y hubo un momento donde yo me sentí un poco frustrado Porque sentía que lo que yo estaba predicando Llegaba a algunas personas, muy reducido grupo de personas Ustedes salían y decían, ¿cómo es todo la predica? Y todos decían, ¡guau! Espectacular ¿Y de qué trató la predica? Y ustedes decían, no, yo no sé Entonces, yo dije, yo de alguna forma quiero ir a lo básico Quiero ir a los inicios Quiero ir a establecer las primeras columnas De lo que es una vida realmente cristiana Me parece muy chévere cuando Juanda pregunta Que quiénes nacieron cristianos Y yo sé que es una forma de decir Y no estoy contradiciendo la forma como él lo hizo Pero realmente nadie nace cristiano Uno se tiene que convertir Mi hijo Cristian no nació cristiano Ya hubiera querido yo Si él fuera cristiano No nos daría tantos dolores de cabeza como nos da Y si ustedes van a ser sinceros Los que se dicen de haber nacido cristianos Ustedes necesitaron convertirse al Señor Porque santos no nacieron Y cuando uno nace en un hogar cristiano Muchas veces necesita Estar yendo a la cruz Más que cualquier otra persona Muchas veces es más fácil Para alguien que pecó mucho Y de repente se encontró con Cristo Que alguien que simplemente nació en un lugar Un hogar donde todo parecía Estaba muy bien Entonces, ¿qué pretendo con todo esto? Volver a las raíces Y poder llevar a todas estas personas A todos los creyentes de la iglesia A usted, a la persona que tiene al lado A aprender, a crecer A establecer esas bases Que van a ser realmente importantes Para que usted se pueda desenvolver En esta sociedad tan contaminada Sin dejar de representar Y de tener esa esencia cristiana ¿Me hago entender? Usted es de Cristo Y camina en un mundo Que está corrupto Que está dañado Que es muy difícil Y usted no puede adaptarse a ese mundo Sino que tiene que estar en ese mundo Representando un reino diferente Y esto se trata de un reino Me parece que con ¿Cómo te fue con los niños, Dennis? Bien Lo veo ahí como agitado ¿No? No lo tuvieron que sacar Usted terminó la clase Por así Es que A Vicente lo tocaron Sacre fan Vicente dijo Ya, ya se acabó Yo me imagino que Dennis Terminó muy puntualito Entonces Nosotros tenemos que ser Representantes de un reino En un mundo muy difícil En un mundo complicado Y tenemos que ser Unos buenos representantes de Cristo Entonces la universidad de Dios Es para que usted Por fin Después de tantos años Rompa ese ciclo En el que ha vivido Rompa ese ciclo En el que ha estado Quizás con el título de cristiano Pero viviendo áreas de su vida De una forma muy oscura Que quizás Ni usted mismo sabía Y que ha podido descubrir A través del paso de estas semanas Y ha podido descubrir Descubrir la verdad Que hay en su corazón Necesitamos descubrir Nuestro propio corazón Para poder entonces Entender que lo que Dios Quiere hacer con nosotros Quiere hacer con nosotros Y a través de nosotros Cuando todo eso pasa Y cuando todo eso Empieza a Dios A iluminar Es cuando nosotros Realmente comenzamos A caminar en un propósito divino Porque al fin y al cabo Si no caminamos En ese propósito divino Lo único Que vamos a hacer Es parte De un gran ejército De gente Que está sentada Que vive una vida cristiana Religiosa Y que realmente No está Manifestando El reino Al cual dice Haberse convertido ¿Está bien? Entonces yo al ver Que queríamos Traer ciertas Bases Ciertos fundamentos Empecé a ver Que la universidad Empezó a tomar Un rumbo Inesperado Porque cuando yo pensaba Que esto iba a ser Muy básico Realmente se convirtió En algo muy profundo Y todos los que estuvieron acá O juiciosos Obedientes Hicieron lista No se perdieron Las materias Saben que cada materia Nos llevó A una nueva dimensión Y a un nuevo nivel Hablar de cada una De las materias En la universidad de Dios No fue tocar Los principios básicos Que quizás Algunos de nosotros Habíamos aprendido Y escuchado Sino que fue ir Fue ir mucho más Profundo Y penetrar mucho más En esa revelación Que la palabra Nos quería dar Para nosotros Poder manifestar Ese reino Al cual pertenecemos Y todo empezó Con Efesios 4.13 Y le voy a hacer Este rápido flashback Para que podamos Caer En lo que va a ser La materia de hoy Efesios 4.13 De este modo Todos llegaremos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A una humanidad Perfecta Que se conforme A la plena Estatura De Cristo Este fue Nuestro verso Insignia Nuestro verso Bandera Para lo de la Universidad de Dios Porque nosotros Entendemos que Como pueblo Tenemos que Complementarnos Y llegar A la unidad De la fe Al conocimiento Del Hijo de Dios Diga conmigo Cristo A una humanidad Perfecta Y usted dirá Como habla La Biblia De una humanidad Perfecta Cuando cada vez Las cosas Están peor Cada vez Está más imperfecta Todo está Más torcido ¿Verdad? Claro Es que la humanidad Perfecta Va a ser Cuando estemos A la plena Estatura De Cristo Por eso Hemos decidido Matricularnos En la universidad De Dios Donde al fin Y al cabo Nunca Nos vamos A terminar De graduar Simplemente Vamos a crecer Vamos a ser Más maduros Pero eso Esa madurez Perfecta Esa estatura Perfecta Pues será Cuando el Señor Vuelva Y podamos ser Atrapados Por el Resucitados Y podamos estar Con el En una Humanidad Similar A la que el está Pero eso es Tema de otra Conversación Tema de otra serie En la cual no estamos Hoy La materia de hoy Es hablar verdad Dígan conmigo Hablar verdad Ok Vamos a ver un video Pero antes de verlo Quiero aclararles algo Este video No busca Atacar A la persona Que está hablando Y no busca Crear Un conflicto Y una polémica Con algo que pasó En el 2011 Y no es que yo Quiera aprovechar ahora Para Para echar sal A la herida Y tomar algo Polémico Para predicar hoy Quiero que sepa Claramente Que no es No es No se lo estoy Presentando Para que ustedes Enfoquen en el Mensajero Se lo estoy Presentando Para que ustedes Enfoquen en el Mensaje Está claro eso Yo sé que muchos De ustedes Son Seguidores En el buen sentido De la palabra Del pastor Joel Austin Pero hace Algún tiempo Tuvo una entrevista Y esto fue Lo que sucedió Ya pronto Les vamos a decir Lo que sucedió Están ahí Corriendo El A-Team Entonces ¿Quién es Joel Austin Para los Póngamelo Desde el principio Por favor Súbele Párenme el video Por favor Párenmelo Y vuélvanmelo A colocar desde el principio Porque si no No se va a entender Nada Yo le digo Cuando me lo tira Le voy a explicar A la iglesia Lo que está pasando Joel Austin Está en esta entrevista Que ustedes saben Que es uno De los programas Más importantes De Estados Unidos ¿Y quién es Joel Austin? Joel Austin Es uno De los pastores Más influyentes De Estados Unidos Con una de las iglesias Más grandes También Entonces Lo invitan Y esto Es lo que pasa ¿Ya está listo? Con volumen Por favor Phoenix Arizona Hello Hello Larry You're the best And thank you Joel For your positive Messages And your book I'm wondering Why you Back to Larry's Earlier question About how to Get to heaven The bible Clearly tells us That Jesus Is the way The truth And the life And the only way The father Is through him That's not really A message of condemnation But it's truth I would agree With him I believe That's what you Was not going I can't do it In somebody's heart I don't know Only God Can look at Somebody's heart To me It's not my business To say This one is Or this one hasn't I'm just saying Here's what the bible Teaches I want to put my faith In Christ I think it's wrong When I'm going And saying You're not going You're not going You're not going Because it's not Exactly my way I'm not going to be I believe my way I believe my way With all my heart But for someone Who doesn't share it But I'm just wrong Yeah Well I don't know If I look at it like that I would present my way But I'm just going God be the judge I don't know I don't know So you make no judgment On anyone No But I You're not an atheist You know I just You know what I let I let someone I don't want to let God be the judge Who goes to heaven And hell I just can't I present the truth And I say Every week You know I believe It's a relationship With Jesus But you know I'm not going To go around Telling a everybody else If they don't want To believe that That's going to be Their choice God's got to look At your own heart God's got to look At your heart And only God Know You believe There's a place Called that Ok Okay Para los que somos Creyentes Podemos entender Y discernir Que el totalmente Evadió La pregunta Y no fue Radical En su respuesta Nosotros creemos Y entendemos Que cuando Jesús Vino a esta tierra El dijo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Ha llegado Entonces que es lo que pasa Y vuelvo y le aclaro Esto no es Un mensaje Condenatorio Contra el pastor Joel Austin Este es un video Que yo quiero aprovechar Porque usted no sabe En que momento Va a tener la oportunidad De estar sentado En una butaca similar Y si usted va A acomodarse A las situaciones Va a acomodarse Para quedar bien Con las personas Para quedar bien Con sus amigos Para quedar bien Con las personas Que están cerca de usted O usted va a ser radical Y va a poner el punto Realmente que Dios Ha puesto en su corazón Diga conmigo Hablar verdad Y nosotros tenemos Que hablar verdad Así muchas veces Eso nos cueste Todo Por ahí me decía Alguien una vez Que es mejor Escuchar una verdad Amarga Que la más dulce De las mentiras ¿Quién ama más? ¿Quién te habla verdad? O quien te dice mentiras Para tenerte tranquilo Entonces este tema Es bastante serio ¿Sabe por qué? Porque muchas De nuestras iglesias Están acomodando El mensaje Para que los que están Sentados en las butacas Se sientan bien Sean sinceros conmigo Ustedes saben Que el Señor Me ha dado Una unción profética Y usted no me tiene Que mentir Yo sé Yo los conozco Y por eso le digo Sean sinceros Conmigo Conmigo ¿Cuántos de ustedes Han venido a Arde Y alguna vez Han salido Confrontados Directamente Y en cierta forma Molestos Levanten su mano Yo sé Yo sé Que clase de iglesia Es esta Yo sé La clase de mensaje Que se da Pero ¿Cuál es El propósito De la iglesia? Hablarles Cosas Para que ustedes Se sientan bien Y vengan Cada ocho días Con la expectativa De alimentarse De cosas positivas Que no tienen nada de malo Para algunos momentos Eso es bueno Pero solo venir A ser inyectados En emociones Como si fueran Vaquitas A las cuales Se inyectan Vamos a inyectarles Emoción Este fin de semana Vamos a inyectarles Una adrenalina espiritual Vamos a llevarlos En un high O ¿Quieres realmente Escuchar una palabra Que te confronte El corazón Que te haga cambiar Y que te acerque Más al corazón De Dios Claro Si yo tuviera La oportunidad De hablar En un programa Como estos O en Univision O en Telemundo A nivel nacional Yo le pediría A Dios Que me diera La sabiduría Para hacerlo Yo no voy Como un loco Allá a gritar ¿Verdad? Pero si hablaría Verdad Así fuera La última vez Que me invitara Yo tengo Que aprovechar Para decir La verdad Más clara Del evangelio Jesucristo Es la verdad Es el camino Y es la vida Nadie llega al Padre Si no es A través de Y al que le incomode Eso Lo siento Por los budistas Lo siento Por el judío Lo siento Por el que cree En la virgencita Lo siento Por el que cree En el que quiera creer Lo siento Por el que le gusta La santería Lo siento Por el que le gusta Satanín Y lo que le quiera Gustar No me interesa Yo prefiero Traer un mensaje De arrepentidos Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Yo prefiero Que me Que me tachen De De loco De fanático Que me terminen Tachando de apóstata Porque no hablo Las verdades De Dios Y no estoy diciendo Que el pastor Lo sea Recuerde que estoy Colocando Este 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 pequeño Video No porque quiero Que usted se enfoque En el mensajero Sino en el mensaje Diga Hablar verdad La palabra de Dios En Efesios 4 25 Dice Por lo tanto Dejando la mentira Hable cada uno A su prójimo Con la verdad Porque todos Somos miembros De un Mismo Cuerpo Y como cada una De las materias Que hemos visto En la universidad Esto de hablar verdad También tiene Un ingrediente Que sazonan Nuestra materia El ingrediente Es el Amor Diga conmigo El amor Realmente Lo que nosotros Creeremos En la iglesia Con esto De la universidad Es practicar Los códigos Que encontramos En la biblia Y seguir Las enseñanzas De Jesús Hace algunas semanas Hablamos del ejemplo Del joven rico Verdad Se acuerdan Del ejemplo Del joven rico Que venía Con Como con esa Lambonería Donde Jesús Y le decía Señor Señor Que hago Para poder Tener La vida Eterna Y Jesús Le empieza A dar Una serie De indicaciones Para que Él la pueda Heredar Y él dice Pero yo Todo eso Lo he cumplido Todo eso Lo he cumplido Y muchas veces Nosotros Estamos en la iglesia Pertenecemos a la iglesia Y estamos Diciéndole al Señor Pero Señor Yo todo eso Lo he cumplido Y nos vemos Tan limpios Y tan puros Delante de Dios Y en realidad Es mentira Tú estás convencido De que Estás cumpliendo Todos esos requisitos Pero en el fondo Dios conoce Tu corazón Esto nos alcanza A todos Predicadores Ministros Apóstoles Evangelistas Televangelistas Los que vamos A visitar Los amigos En las calles De reforma Todo Hay mucha gente Que va Que hace todas Estas cosas Para calmar Y callar Su conciencia Por eso es que Yo el tema De las fundaciones Le tengo un poco De Cuidado Sobre todo Cuando no Pertenecen a la iglesia Sino que son Instituciones Independientes Pero eso no es la Predicador Diga Somos Un solo Cuerpo Entonces si somos La iglesia Tenemos que Pertenecer O una mano Anda sola Por allí Un pie Anda solo Por allá Como hace usted Para partirse en dos Yo quisiera ver A alguien Hacerlo Entonces este joven Rico Decía que había Cumplido Todo con exactitud Pero Jesús Que conoce Las intenciones Del corazón Dice en Marcos 10 21 Jesús Lo miró Con amor Y añadió Una sola cosa Te hace falta Anda Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Luego Ven Y sígueme Diga En amor Mire La reacción Del joven Rico Fue que se desanimó Y se fue triste Porque tenía Muchos Muchas Riquezas Y eso Yo lo he visto Muchas veces En la iglesia También Cuando Viene un mensaje Yo me imagino Que cuando Juan David Lanza el mensaje Y Trae la reflexión Para el momento De recoger la ofrenda Hay personas Que se sientan Incómodas Con el mensaje De Juan David O de cualquiera De nosotros Que lo haga Si es Vero Con Vero Si es Vicente Con Vicente Si es conmigo Si es con la pastora Si es con Cali Carlitos Con el que sea Siente Incomodidad Y trae Y trae desánimo Y este joven Se fue rico Y siguió rico Llegó rico Y se fue rico Porque eso era Lo que había En su corazón Pero recuerde Que usted no puede Descalificar El tema De la ofrenda Por lo que siente Su corazón Diga conmigo Está en la palabra Y quiero decirle algo Para que usted entienda Dígale De lado Estamos en la universidad Se trata de que usted Aprenda Porque uno no sabe Que el día de mañana Usted no tenga la fortuna De estar en arde Y termine sentado En la butaca De otra iglesia Y se venga el momento De recoger la ofrenda Y le digan Este es el momento De hacer un pacto Este es el momento De hacer un pacto Con Dios De traer al altar Un pacto De levantar un pacto Y te quieran Sacar Lo que le pertenece A Dios Con manipulación Yo les enseñaba Hace un tiempo Que los pactos No nacen En los hombres Los pactos Nacen En Dios Entonces hay dos extremos Que son pecado El que te quiera Sacar la ofrenda Con la revelación Del pacto O el que te dice Tranquilo Tranquilo Entrega según La intención Que haya en tu corazón Los dos extremos Son pecado Porque si uno Le dice a usted Ay Dani Tranquilo hermano Pregúntale a tu corazón Cuanto quiere dar El corazón de Dani Lo va a engañar Le va a decir mentiras Le va a decir De poquito Men De poquito Así habla el corazón Diga conmigo El corazón Es engañoso Cualquiera de los dos extremos Es pecado Que tan lindo Que alguien pueda decir Y diga Este es el momento De la ofrenda Del Señor Es importante Que usted tome Este tiempo Número uno Para entender Que le devuelve a Dios Lo que le pertenece A él Y que si usted vive Este principio Y lo vive Con integridad La palabra dice Que él va a reprender Al devorador Nunca te va a faltar nada Y Dios empezará A prosperar Tu camino No te están manipulando Te están enseñando La verdad Te están hablando Bíblicamente Y que el Espíritu Santo Sea el que le hable A cada corazón Pero después De enseñarlo Pero yo no puedo Predicar Y pretender Que usted solito Se va a evaluar No todo el mundo Tiene ese nivel De integridad Y cuánta gente Se sienta En nuestras butacas Y en nuestras iglesias Con un nivel De ignorancia espiritual Bastante grande Mucha Y a qué viene uno A la iglesia Si no es para aprender Y para crecer Yo cuando comencé A ir a la iglesia Me entendía Y estaba convencido Que era un bruto Espiritualmente hablando Por eso Para mí Ir a la iglesia Era tan importante Ni un fin de semana Yo podía faltar Porque cómo iba a dejar De recibir El conocimiento Que necesitaba Después de haber Vivido toda una vida Apartado del evangelio Y apartado del Señor ¿Me estoy haciendo entender? Dije conmigo Hablar verdad Hay personas Que tienen El hábito De mentir Levante la mano Si usted conoce A alguien Que tiene El hábito De mentir Quiero confesarles algo Yo era un mentiroso Compulsivo Por si no lo sabía Usted creyó Que yo aparecía aquí Como Benigín Así de la nada Mentiroso Compulsivo Mitómano Lo más triste Es cuando una persona Es mentirosa Y se cree Sus propias Mentiras No hay nada Más terrible Que el que miente Y se cree Lo que está diciendo Está convencido De lo que está diciendo No es muy diferente Cuando usted le pregunta A alguien Que llega de nuestros países Y le dice Ay ¿Y de dónde vienes? Y te dice un barrio Así como cachezudo Como para no quedar mal ¿Verdad? Y aquí es donde Hay más doctores Abogados Gente estudiada No, no Impresionante Los warehouse De las empresas Están llenos De la gente Más preparada Y más capacitada De nuestros países Y puede ser En algunos casos Pero gran Porcentaje Es mentira Cuando uno llega A este país Lo primero que le dicen Es Nunca digas Que no tienes papeles Nunca digas Que eres un ilegal ¿No le dieron ese consejo A usted? Solo me lo dieron a mí Siempre se lo dicen Siempre se lo dicen Nunca Nunca Nadie Le diga la verdad ¿Y cuántos Han oído hablar De las mentiras Piadosas? Levante su mano Pero antes de entrar A ese tema Veamos la definición Que la traje De lo que De lo que es La mitomanía Me la colocas ahí Por favor Es la tendencia O inclinación Patológica Que hace que la persona Mienta O transforme La realidad Al explicar O narrar Un hecho Dígale De lado Es que estamos En la universidad Entonces Todos hemos Escuchado O todos hemos Dicho Mentiras Piadosas Y quiero decirle Algo Esto de las Mentiras Piadosas Está en un Contexto Bastante religioso Usted lo sabe ¿Verdad? Tiene un Contexto Tradicional Me hago entender Y nos han Enseñado A mentir Con mentiras Piadosas Y ese Es el problema De la religión Ojo Condena a los otros Por su comportamiento Y se justifica A sí mismo Por su propio Pecado Ahí está Una descripción De lo que Es la religión Hablar de mentiras Piadosas Es como hablar De sexo Piadoso Váyale usted Con ese cuento A su esposa O a su esposo No, no, no Es que fue un acto De misericordia Pobrecito Pobrecito De verdad Se le veía La angustia En la cara Se veía Tan angustiado Pobrecito A esa mujer Nadie la mira Nadie la mira ¿Tú crees Mi amor Que yo Me iba a fijar Eso fue Del espíritu Exactamente Igual Exactamente Igual ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente Que da ofrendas Piadosas En la iglesia Estuve con Cristian En el cine Fuimos a ver Una movie Con Con Samu Y con Chris Y ellos querían Entrar a A uno de esos jueguitos Que se llama El huracán Usted entra Y empieza Un viento Primera vez que uno paga Para que le tiren viento Empieza un ventarrón Y ustedes se imaginan Los pelitos de Samu Que es bien peludo Así Ustedes no saben Cuanto Me demore Para que la máquina Me aceptara El billete del dólar No me los aceptaba Entonces Yo le hacía así Le hacía así Las punticas Rompí uno Se me rompió De tratarlo de hacer así Lo hacía así Lo hacía así Lo ponía Y la máquina Me lo rechazaba Ponía otro Y la máquina Me lo rechazaba Yo me imaginé Crear una máquina De estas Un cofre electrónico Y que usted venga A traer su ofrenda Y que él detecte Si es una ofrenda piadosa Yo creo que Usted se imagina La vergüenza suya Ay que pena Que pena Perdón Escogí el sobre mal Era otro sobre Perdón Porque Muchos de nosotros Estamos Ofrendando Piadosamente En la iglesia Y estamos Tan acostumbrados A la limosna Que se ofrece En la iglesia tradicional Que pensamos Simplemente Que cambiamos De franquicia No Ya no soy De este tipo Ahora soy De este tipo Pero realmente Vivir el cristianismo Es vivir Una Transformación El éxito Por así Llamarlo De lo que De lo que Ha vivido Mi vida Después de conocer Al Señor Ha sido Que he dejado Que el Señor Me vaya Renovando La mente El entendimiento He cambiado Realmente Los patrones Y la forma De vivir Con la que Llegué Al Señor Estimé Todo como Pérdida Y como Estiergo Para comenzar A aprender Los códigos Del cielo Y poder vivir La vida Que realmente Él tenía Para mí Hacerlo De una forma Diferente Es simplemente Perder nuestro Tiempo Porque la religión No va a llevar Al éxito A nadie Vamos a hacer La maquinita Y usted Dirá Pero pastor Ustedes Ese es el problema De ustedes Es que ustedes Son tan Tan exagerados Ustedes Todos Quieren ser Tan radicales Ustedes Todo Ay Todo así 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 Y Pero Pero que Tiene Que yo Él Hubiera Dicho algo A medias No era el momento De ir A predicarle A toda esa gente Los iba a confundir Van a rechazar El evangelio Ay pastor No predique así No predique así Porque si usted Predique así Mis invitados Se van a molestar Y nunca más Van a volver a la iglesia Pastor no conoce Una iglesia Donde Donde le hablen A la gente Bonito Como chévere Yo si Conozco Conozco muchas Conozco muchas Esta no es Que la gente Se vaya Con el corazón En la mano Temblando Pidiendo perdón Para que realmente Puedan ver El reino Y descubrir A Dios Porque debemos De hablar verdad Porque Jesús Es la verdad Juan 1 14 En la nueva Versión Internacional Dice así Y el verbo Se hizo Hombre Y habitó Entre nosotros Y hemos Contemplado Su gloria La gloria Que corresponde Al hijo Unigénito Del padre Lleno de De gracia Y de Verdad Debemos de hablar Verdad Porque Jesús Es verdad Sabe también Porque debemos De hablar verdad Porque Jesús Lo modeló Mateo 22 16 Enviaron Algunos De sus discípulos Junto con los Herodianos Los cuales Le dijeron Maestro Sabemos que Eres un hombre Íntegro Y que enseñas El camino De Dios De acuerdo Con la No te dejas Influir por nadie Porque no Te fijas En las Apariencias Déjeme Yo abro Comillas En este Momento Maestro Sabemos que Eres un Hombre Íntegro La integridad Está totalmente Relacionada Con hablar Verdad Totalmente Relacionada Pues definitivamente A toda Esfera Vemos Manifestado El engaño En este Tiempo Ser íntegro Es ser igual Por dentro Y por fuera Diga conmigo Puro No adulterado De una Sola pieza Diga Rectitud Diga Lealtad Ahora permítame Yo le hago Un ejemplo Para que usted Se identifique Me promete Que se va a identificar Vamos a hacer esto Bien interactuado Hoy Existe la posibilidad De dos expresiones En las personas Que nos conocen O sea Hay dos posibilidades Hay dos Expresiones Que salen De la gente Que nos puede Conocer Aquí les va La primera Ay Es que usted Es cristiano Usted es cristiano Verdad Wow Si Se le nota Yo sabía Que vos Eras cristiano Yo sabía Es que Solo me faltaba Preguntarte Es que no Es que era obvio Eso de ir caminando Recoger un papel Que no tiraste Abrirle la puerta A una de las señoras Que sale Porque no salas bonita La bonita La feita La gordita La flaquita Tú eres un caballero Con todo mundo Eres tan amable Con las muchachas En la oficina Eres súper respetuoso Y cuando salimos Tú manejas Pero Violento Espectacular Tú no te enojas Cuando vas manejando No insultas a nadie Y la música Que pones Es que yo sé Cuando tú colocas Tú no colocas Cualquier música Nunca te he escuchado Poniendo música De esa basura Que se escucha Tanto hoy en día Yo sabía Que tú eras diferente Estaba convencido Que tú eras diferente O Usted es de las personas Que dicen Y eso que dice Que es cristiano Se llena la boca Diciendo que conoce Al señor Pero Lo conoce Más fidel De dientes Para afuera No más Wow Por eso es que Yo no me animo A ir a esas iglesias Por gente como él Yo sé que usted Ya se identificó Todos aquí O somos del uno O del dos Hay que hablar verdad Hay que ser Del uno Niños Que se le note Dígales del lado Te tocó madurar Ahora voy a cerrar comillas Ok Yo les dije Que hoy les iba A estripar Y que me ha chisguete Ya está cayendo Por acá Todo eso Me está chisgueteando Todo eso La mejor forma De descubrir Si estamos viviendo La materia De hablar verdad Es descubrir La antimateria Hay una antimateria Para poder entender Si estamos viviendo Nuestra materia Hablar verdad Como debe ser Paralelamente A la descripción De Jesús Está la descripción De Satanás Que encontramos En Juan 8 44 Ustedes son de su padre El diablo Cuyos deseos Quiere cumplir Desde el principio Este ha sido Un asesino Y no se mantiene En la verdad Porque no hay Verdad en él Cuando miente Expresa su propia Naturaleza Porque es un mentiroso Es el padre De la mentira Como cosa rara Parece que Satanás También quiere imitar Todo el tema De la paternidad Y siempre Los desvirtúa Los hijos de Dios Somos hijos De la verdad Los hijos del diablo Son los hijos De la mentira Así de sencillo Ahí está la ecuación Efesios 4 25 Por lo tanto Dejando la mentira Hable cada uno A su prójimo Con la verdad Porque todos Somos miembros De un mismo Cuerpo Todo lo que hacemos En el reino Tiene un propósito Y hablar verdad También Estos son Estos son los dos Propósitos Que tenemos Para hablar verdad Para que usted No vaya Atropellando gente Hablando verdad Simplemente Porque dice Que está viviendo Un principio Y como el principio De la confrontación Lo único Que le interesa Es sacar La porquería Que hay en su corazón Ok Entonces Este es el propósito De hablar verdad Primero Glorificar A Dios Cuando vivimos Estos principios Estas materias De la universidad Entronamos a Cristo En nuestros corazones Le damos la oportunidad A nuestros hermanos Para que vivan Lo mismo Y se afianzan Nuestras relaciones Si hablamos verdad Se tiene que afianzar La relación Pero cual es La típica relación Cuando usted le habla Verdad a alguien Ay no Es que tu no sabes No me digas eso Es que tu no sabes Es que tu no entiendes Es que tu no tienes Derecho a juzgar Ay yo se que ustedes Han escuchado expresiones Así No puedo ser yo El único Que ha escuchado gente Que en el momento Que se le habla verdad Se empieza a justificar Ahí mismo yo me doy cuenta Que esta Vean Grave Ahí mismo empieza A justificar Todo lo que Lo que uno le esta diciendo Tu no me entiendes Tu no tienes Ningún derecho Segundo Guardamos A nuestros hermanos Cuando vemos Debilidades en los otros El no hablarla Sería como verlo Caminar Por la calle Desnudo Y no correr A cubrirlo Y prestarle ayuda Que todos Vean actitudes Y patrones Que no exaltan A Dios Y los dejan Muy mal parados A ellos Pero no es asunto Nuestro Entonces nosotros Vemos que Dianita Está equivocándose Todo mundo Lo nota Todo mundo Ve que le sienta Muy mal Todo mundo Lo nota Todo mundo Ve que le sienta Muy mal Pero nadie Dice nada Ah no, no Eso no es asunto A mí Eso no me Afecta a mí Eso no me No me Perjudica Entonces Ustedes Se preguntan Y por qué El pastor Will Y la pastora Erika No nos pasan Ni media Porque les Amamos Porque si uno Ve que usted Está cometiendo Un patrón Y se está Equivocando Que es lo mínimo Que nosotros Podemos hacer Si los amamos Mucho Correr Y cubrirlos Tuve la conversación Con alguien Alguna vez Se surgió Surge una Una charla Una confianza Ni siquiera Ocurrió nada Verdaderamente Y yo le dije A esta persona Pero si esto Fuera así Tú tendrías Que correr A guardarme Y a protegerme Y la respuesta De esta persona Creyente Fue Ah no Mijito Usted se guarda Solito Y usted se Protege Solito No somos De un mismo Cuerpo Lo que pasa Es que el Creyente Hoy en día Piensa Que ser parte Del mismo Cuerpo Es ser parte De la misma Iglesia Que equivocados Están La gente Piensa eso Que el cuerpo Es una organización Y el cuerpo Es la iglesia Pero ante Cualquier circunstancia Usted Tiene que estar Listo Para proteger A su hermano Para guardarlo Así debe ser Entre nosotros Dígale al del lado Yo te voy a guardar Dígale al del otro lado Yo te voy a cubrir Hay tres cosas Tres efectos Que producen Hablar verdad Impresionantes Tres efectos Preciosos Que producen Primero El efecto De producir De hablar verdad Es La libertad Juan 8 32 Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará Libres El segundo efecto Es la madurez Me imagino Que los que escriben Están ahí Deleitados Escribiendo Madurez Efesios 4 14 Al 15 Y así No seremos Niños Arandeados Por las olas Y llevados De aquí para allá Por todo viento De enseñanza Y por la astucia De los artificios De quienes emplean Artimañas Engañosas Más bien Al vivir Diga La verdad Con amor Creceremos Hasta ser En todo Como aquel Que es la cabeza Es decir ¿Se vamos entendiendo? Por eso La materia de hoy Es el punto central De la universidad De Dios Aquí volvemos A ver un versículo Que lo enfatiza Y lo deja claro A medida que nosotros Vamos hablando Verdad En amor Los unos a los otros Crecemos Y vamos Y vamos ganando Altura Hasta estar Semejantes En estatura No digo iguales Semejante En estatura Aquel Que es la cabeza Y nuestra cabeza Es Cristo Su cabeza No soy yo Si usted piensa Que yo soy su cabeza Usted es un cabezón Mi cabeza es Cristo Y la suya También lo debería ser Y tercero Una palabra Que me encanta Santificación Juan 17 16 Ellos No son del mundo Como tampoco Lo soy Yo Cuando se habla La verdad Patrones Pecaminosos Comienzan a cambiar Patrones en los que Usted puede haber vivido Años Y pensaba Que estaban bien Cambian Y al cambiar Produce santificación No tenga miedo Al cambio Deje que el Señor Lo cambie Deje que el Señor Lo transforme Deje que el Señor Lo queme Y lo purifique Porque es una bendición Pero tiene que dejar Que el Señor Lo haga Porque el te quiere Santificar Cuando hablamos Verdad A las personas Siempre Se puede revelar El corazón De ellas Y hay algo Muy importante Cuando hablamos Verdad Se activa Un proceso De Dios En la vida De la persona Que lo escucha Por eso Por eso la importancia De hablar verdad En la iglesia Por eso es importante Que cuando usted Se sienta ahí Ven una predicación Bíblica Que le confronte Y le permita Reflexionar Para que usted Realmente Pueda cambiar Por eso Cuando usted Escucha la palabra Aunque usted Vaya un poco Incómodo Y salga un poco Molesto De la iglesia Eso sigue trabajando Durante la semana Esa semilla Sigue trabajando Y sigue trabajando Y sigue trabajando Porque al fin Y al cabo Este no es Un mensaje Nuestro Este es un mensaje De Dios Y la palabra Dice Que todo lo que Él siembra No cae En un terreno Vacío Siempre va a llegar Un momento Para recoger Es como Las oraciones Todo el tiempo Que usted Está orando Todo el tiempo Está como Acumulando En un granero Por decirle así Está acumulando En un granero Hay tiempo En el que usted Para de orar Por cosas Y suceden Y uno dice Pero ¿Cómo así? No he vuelto a orar Y está ocurriendo Es porque Cuando usted ora Siempre piensa Que es como Hacer Nesquik Usted cree Que es echar La cucharadita De chocolate Revolverla Y ya estuvo Frío Delicioso Un buen Nesquik Así Riquísimo Pero la oración No es así Desafortunadamente Ojalá fuera tan fácil Orar 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 Pedir 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 Me llama a dar Testimonio Una de nuestras hijas Feliz Ay Dios hizo esto Lo vamos a contar el jueves Tenemos unos testimonios Para el jueves Que ustedes No se pueden perder Increíbles Increíbles En nuestro desayuno De acción De gracias Vamos a hacer un programa De televisión No va a ser un servicio Va a ser algo Totalmente diferente Para que invite Mucha gente Le puede decir Con toda tranquilidad Vamos a un show De televisión Eso es lo que vamos a hacer El jueves En acción de gracias Desde las 10 de la mañana Aquí Y nos llama Y nos dice Ese milagro Tan feliz Tan feliz Tan feliz Y yo veo que está hablando Con Erika Y le digo Dígale que no tiene más Porque no pide más Que te puedo decir Así funciona Muchos de ustedes No tienen más Porque no piden O acaso El que va al gimnasio No ve el fruto De ir al gimnasio Y si bebe más Si va más Pues hazme más Si usted ejercita Un músculo Más se desarrolla Inevitablemente Muchas personas Subestiman Lo que ocurre Un sábado En la mañana En casa de Juan David O un jueves En la noche En casa de los Suárez Y usted no sabe La importancia De ese momento De oración De ese momento Cuando se va Simplemente A tener un tiempo Con Dios A conectarse con Él Y a pedirle Con nuestra boca Porque cuando nosotros Le pedimos a Dios Con nuestra boca Estamos reconociendo Que Él es mayor Que nosotros Y que dependemos De Él Y que lo necesitamos Dios es grande Dios es muy grande Dios es todopoderoso Es gigante Él es el dueño De nuestras vidas Y lo único Que Él pide Es que nosotros Le hablemos Le contemos Lo tengamos en cuenta Y Él inmediatamente Va a empezar A dirigir nuestros pasos A hablarnos A guiarnos Bueno Si lo quieres oír Por eso Es que cuando predicamos Desde el púlpito En una iglesia Poco convencional Como Arde Se predica tanta verdad Que cualquier persona Que está aquí sentada Tiene en algún momento Convicción de pecado Y si no está dispuesta A cambiar Termina alejándose Y no volviendo más Si no predicáramos así Esta iglesia Sería tres veces Lo que soy Más gente vendría Más gente vendría Porque la gente Quiere consuelo La gente quiere Que le den La gente quiere Que la acaricien La gente quiere Salir motivada Del servicio Si, si voy a salir De esta Voy a crecer Mis finanzas Van a crecer Dios me va a dar Un trabajo Dios me va a dar Una esposa Dios me va a dar hijos Dios me va a dar riquezas Dios me va a dar Yo conozco gente Que la he visto aquí He visto cuando Dios le confronta Cuando Dios Redargulle Cuando tienen Convicción de pecado Muchas veces Lo alcanzan En decir Yo peco Yo estoy mal Yo estoy en pecado Estoy arrepentido Pero después de un tiempo Vuelve el ciclo A comenzar Vuelve el patrón A comenzar Y es más fácil Creen ellos Alejarse de Dios No volver a la iglesia Para poder seguir Con su vida Y con sus patrones De conducta Pero Juan el bautista En el desierto Clamaba Diciendo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y porque va a cambiar El mensaje De la iglesia hoy Porque Este es un desierto Estamos en medio De un desierto Hay que seguir Predicando El mensaje De salvación Hay que hablar Verdad Dígale al del lado Hay que hablar Verdad Dice En el libro De Isaías 55 11 Así es También la palabra Que sale De mi boca No volverá A mí Vacía Sino que hará Lo que yo deseo Y cumplirá Con mis propósitos ¿Y quién va a ir En contra de Dios Entonces? Si usted Escucha el mensaje Se fregó Está ponchado Y no puede salir Del círculo Ya no puede Usted puede huir Usted puede huirnos A nosotros Pero el mensaje Siempre te va a visitar De vez en cuando Vas a volver A escuchar La misma voz De vez en cuando Vas a volver A escuchar El mismo mensaje Hay palabras Que han salido De mi boca Que yo ni siquiera Me acuerdo Pero usted siempre Pero usted siempre Se las va a recordar Siempre Se las va a recordar Te perseguirán De día y de noche Te alcanzarán Hasta que Dios Cumpla su propósito Porque esto no se trata De mí Esto se trata de él Y lo que él Quiere hacer con usted Te va a perseguir Y 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 te va a alcanzar Y te va a alcanzar Y te va a alcanzar Que Dios me dio Para predicar la palabra Así que eres rey Y le dijo Pilato Eres tú quien dice Que soy rey Yo para esto nací Y para esto vine al mundo Para dar testimonio De la Todo el que está De parte de la Escucha mi voz Ahora dígale A la persona Que tiene al lado Y vos quieres escuchar A Dios Es mi más grande Anhelo Escuchar a Dios Un solo día De mi vida Sin escucharlo a él Prefiero la muerte Prefiero morirme Prefiero quedarme solo Yo quiero escuchar A Dios siempre Siempre Solo cuando se lo digo Siento ríos De agua viva En mi vientre Que se agitan Al solo decirles Estas cosas Yo quiero escucharlo a él De eso se trata Por eso tengo Esto Por eso hago esto Yo no hago una iglesia No hago iglesia Simplemente Porque hace parte De un llamado Que Dios me dio Yo lo único Que estoy haciendo Se los confieso Es obedeciendo Para no dejar De oírlo Les abro mi corazón Lo quiero oír Lo quiero oír Siempre Lo quiero oír Preparando la enseñanza Llena de emoción Y de un orgullo Santo Le decía Señor Dame algo Algo tuyo Algo fresco Que yo pueda Comunicarle al pueblo Y a la iglesia Bastó simplemente Que cerrara la puerta De mi oficina Inmediatamente La presencia De Dios Llenó ese lugar Les confieso Ni me arrodillé Ni alcancé A poner mi canción Favorita No alcancé A leer un versículo De la Biblia Y yo sentía La presencia De Dios Tan fuerte En mi corazón Tan fuerte Inmediatamente Me empezó a dar Punto tras punto Punto tras punto Punto tras punto Porque cuando Tú conoces La verdad Y estás a favor De la verdad Escucha su voz Pero hay que vivir Una metamorfosis Para llegar hasta ahí No es tan fácil Y no es tan difícil Es más que una dinámica Es más que un ritual Es simplemente Abrir el corazón A la Verdad Y encontré Cerrando Nos vamos a ir tempranito A comer Reina pepiada ¿Quiénes van para Café Cielo? A ver yo veo Lenda Bueno con Lenda Y yo acabamos Con el lugar Lo arrasamos Encontré En la palabra Un pasaje Que siempre me ha llamado Mucho la atención Y afirma Nuestra materia De hablar verdad Hoy en la universidad Y lo vamos a leer En Génesis 12 Del 10 Al 20 Miren esto Para que Nos podamos ir En ese entonces Hubo tanta hambre En aquella región Que Abraham Se fue a vivir A Egipto Cuando estaba Por entrar A Egipto Le dijo A su esposa Sarai Yo sé Que eres Una mujer Muy hermosa Estoy seguro Que en cuanto Te vean Los egipcios Dirán Es su esposa Entonces A mí me matarán Pero a ti Te dejarán Con vida Por favor Di que eres Mi hermana Para que Gracias a ti Me vaya bien Y me dejen Con vida Cuando Abraham Llegó a Egipto Los egipcios Vieron que Sarai Era muy hermosa También Los funcionarios Del faraón La vieron Y fueron A contarle Al faraón Lo hermosa Que era Entonces La llevaron Al palacio real Gracias a ella Trataron muy bien A Abraham Le dieron Ovejas Vacas Esclavos Y esclavas Asnos Y asnas Y camellos Pero por causa De Sarai La esposa De Abraham El Señor Castigó Al faraón Y a su familia Con grandes Plagas Entonces El faraón Llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste Que era tu esposa? Porque dijiste Que era tu hermana Yo pude haberla tomado Por esposa Anda Toma a tu esposa Y vete Y el faraón Ordenó a sus hombres Que expulsaran A Abraham Y a su esposa Junto con todos Sus bienes ¿Qué le pasó Aquí a Abraham? Con la clase De promesas Que él le dio Que las hemos estudiado Por causa De la promesa De Dios Nosotros estamos aquí Y como un evento Provoca Que él no hable verdad Y que él quiera mentir ¿Cuántas veces Nosotros caemos Con personas Que están cerca De nosotros Y no somos Totalmente transparentes Le puede haber costado La vida No El que su esposa Fuera muy hermosa El no haber Hablado verdad Desde el principio Porque si Él que tenía Tantas promesas Creía que un pobre Hombre Lo iba a poder matar No confiaba No confiaba plenamente En la promesa De Dios Porque si yo tengo La seguridad En las promesas Que Dios Me ha dado Yo no tengo Por qué ir Diciendo mentiras Para que un simple mortal Por temor De que un simple mortal Me mate ¿Qué es lo que estás diciendo O qué es lo que te estás diciendo A ti mismo Que no habla Totalmente verdad En tu vida ¿Trae beneficio Lo que dices O puede terminar Trayendo muerte En tu casa ¿Cuál es La Sarai O la Sarai Que estás escondiendo ¿Cuál es ese deseo Oculto Y eso que tú Estás manejando Simplemente porque A ti es el que te conviene Aquí es la parte Donde la gente dice Ay el pastor Yo creo que sabe algo Sí, sí Todo el tiempo Me lo dicen ¿Y tú por qué Te atreves A decir mis cosas Desde allá? ¿Tú me has contado eso? No, yo no te conté nada Entonces tú ¿Cómo te atreves A hacerme un reclamo? Es que aquí No hablo yo Aquí habla él Desnuda el corazón Porque él quiere Tenerlo todo Todo para él Póngase de pie La próxima semana Tenemos una clase El domingo Que yo sé Que les va a gustar mucho Es para que usted Aprenda a reaccionar ¿Cuántos aquí Tienen reacciones Que no glorifican A Dios Levanten su mano Algunos deberían Levantar las dos Y los pies Serían tirar al piso Y levantar los pies Y las manos Pero hemos aprendido Tanto en la universidad Que necesitamos Pedirle a Dios Que nos renueve Que renueve Nuestro corazón Que renueve Nuestra mente Y antes de irnos Yo quiero que usted Levante sus manos Cierre sus ojos Y permite Que el Espíritu Santo Haga esto Para que Porque solo Él lo puede hacer Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito más de ti Renuévame Renuévame Señor Jesús Renuévame Yo ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Renuévame Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita Necesito ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesito ser cambiado Necesito ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesito ser cambiado No necesita más De ti Necesito ser cambiado Si vas Padre necesitamos Cada día más de ti Te querés pedir por un momento Más cierre tus ojos Vamos a cerrar en oración Padre te damos Gracias por este Servicio Señor Y que El propósito principal De hablar verdad Sea glorificar Y exaltar Tu boca Señor, que ese principio nunca se nos olvide, Señor, que tengamos la fortaleza y la valentía para llevarlo a cabo, Señor, y que una vez que nosotros demos ese primer paso, no solamente alcanza a nuestras familias, sino también a nuestros compañeros de trabajo y a toda persona que nos rodea, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta revelación, Señor, por esta confrontación que tú nos haces en amor en esta noche. Te entregamos esta semana que comienza, Señor. Enviamos, Señor, a cada persona en bendición a sus hogares, declaramos una semana en bendición sobrenatural, llena de milagros, Señor, de situaciones que tú estás controlando en sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice.